Bien, pues aquí estamos en la hora del gordo de la otra. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Juan Manuel Torrente. Gracias, Juan Manuel por estar con nosotros. Esperamos un día nos vuelvan a acompañar otra vez. Los felicito, muchachos, porque un foro para los comediantes donde vengan, platiquen, no lo hay. Entonces, les aseguro mucho éxito y que sigan adelante por el bien de la comedia para que todos mis compañeros pasen por aquí. Claro que sí. Gracias, Carlos. Saludos a Fernando Torrente. Gracias, Fer Ramos, también. A los ganadores de los discos de Fernando, vamos a hablarles, vamos a hablar. Aquí están todas las llamadas, vamos a hablarles. Ahorita los muchachos que van a hablar para decirles. Hoy en la noche me voy a ir a Fernando, allá donde toca, y nos vamos al baile con ustedes. El primero, no se olviden, el primero de agosto. El primero de agosto. Ahí está, bueno, nos pedimos con música, muchachos. Dale, pues. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Saludos. 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 Me quedaré al final, sabré perder, pues tu cariño no me sabe igual. Y aunque lo niegues, tengo que aceptar que te vas. Sé que soy yo quien dejó de ser en ti. Lo más deseado, tu necesidad, y aunque no quiera, tengo que aceptar que te vas. Vete, aunque me duela, no mires atrás. Vete, porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor. Vete, no te arrepientas que no hiciste mal. Te quedaré pensando en que te vas, buscando lo que no supera. Hoy. Saludos para Andrés. Torrente. Los Andí. Y para Rafa Villarreal, saludos también. Para Valeria, saludos. Quiero. Quiero invitar a... ¿Quieres que chao? Quiero invitar a... Quiero invitar a...